Lectura del libro de Isaías En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a visitarlo el profeta Isaías. Entonces, Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor. Señor, acuérdate que he procedido de acuerdo contigo, con corazón sincero e íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró con largo llanto. Vino la palabra del Señor a Isaías. Ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de David tu padre. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Mira, añado a tus días otros quince años. Te libraré de las manos del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad la protegeré. Isaías dijo, que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la herida para que se cure. Ezequías dijo, ¿cuál es la prueba de que subiré a la casa del Señor? Isaías respondió, esta es la señal del Señor de que cumplirá el Señor la palabra dada. En el reloj de sol de Acás haré que la sombra suba los diez grados que ha bajado. Y retrocedió el sol en el reloj los diez grados que había avanzado. Palabra de Dios Al salmo nos unimos todos, diciendo Detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé en medio de mis días. Tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor, devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Los que Dios protege viven Y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado. Me has hecho revivir. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Qué feo es cuando se destruye la dignidad del ser humano En señalar, juzgar Y muchos errores se cometen por no preguntar O por no entrar en el corazón de nuestros hermanos. Por eso pongamos mucha atención a este santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según se llama. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cruzaba Jesús un sábado por los sembranos. Y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al ver los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero le dijo ¿No habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia Que no le era lícito comer a él, ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco habéis leído en la ley que en día del sábado Los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo digo Que hay aquí algo mayor que el templo Si hubieses comprendido lo que significa misericordia, quiero Que no sacrificio No condenarías A los que no tienen culpa Porque el Hijo del Hombre Es Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Para poder comprender Estos regalos del amor de Dios Que nos invita A escuchar el corazón A tener misericordia Y no hacer una ley que destruye el corazón Sino la misericordia de Dios Que nos enseña a amarnos como hermanos Es de ser bendición unos a otros Acompañados del amor maternal de la Santísima María Con todos los santos y ángeles de la Santísima María Con todos los santos y ángeles de Dios Amén Mis hermanos y hermanas Ahora veremos como el Señor Jesús Que cruzaba un sábado por los sembrados Junto con sus discípulos Pues sintieron hambre y se pusieron a comer de las espigas Eso nos gustará mucho a los fariseos Que siempre están en su egoísmo Están puesta su mirada en el Señor Que no comprenden Que el Señor no vino A abolir la ley Sino a cumplirla Nos enseña a comprender esa voluntad de Dios Pero Sin señalamientos O el de juzgar Criticar O aquella persona que cometió un error Y entonces Es ahí donde se le cae encima Es una forma de decir Una expresión diciéndole Que En vez de ayudarle Se le condena Por eso Dios nos libre de esa actitud farisaica Lo importante es Entender lo que el Señor nos enseña Porque el Señor le dirá No habéis leído lo que hizo David Cuando sintió hambre de él Y los que le acompañaban Como entró en la casa de Dios Y comieron de los panes La presencia que no le era lícito Comer a él Ni a sus compañeros Sino solo a los sacerdotes También haga otra afirmación Tampoco habéis leído en la ley Que el día del sábado Los sacerdotes en el templo Quebrantan el sábado Sin incurrir en culpa Pero les enseña Que él Que es el hijo de Dios Es el mayor que el templo Ahora les viene a decir Que quiere misericordia Que no sacrificios Para que así no condenen A los que no tienen culpa Entonces Nosotros estamos para acompañar A nuestros hermanos Para vivir ese camino de fe Entendiendo que el Señor Viene a sanar nuestras heridas A limpiar nuestro corazón Vemos alrededor de los evangelios Como el Señor Perdona Y como ayuda a aquellas personas Que han sido señaladas Y juzgadas Y por esa actitud Tan amorosa El Señor los levanta Para que puedan seguir Ese camino de fe Así lo ha hecho Con cada uno de nosotros Por eso Tengamos cuidado Con Tener esas actitudes De enojo De señalar De maltratar Sepamos escuchar el corazón De aquella persona Que si cometió un error Que sufre Pero que no estamos Para condenar Sino en el nombre del Señor Para salvar Para que puedan encontrar Esa misericordia de Dios Ese sentido de vida Ese llamado que Dios hace Para que así podamos ver Grandes regalos Del amor de Dios Ahora les invito Para que oremos Para que nosotros Como discípulos del Señor Sepamos escuchar El corazón Del que sufre De ayudar A encontrar Su vida En Dios Y que sea el Señor Haciendo esas obras Grandes y maravillosas Que nos permiten ver Grandes regalos De eso En el nombre del Padre El Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre del Señor Te amo Gracias Que nos enseñas A descubrir Este grande regalo De tu amor Que has enviado A tu Hijo Jesús No para condenar Al mundo Sino para salvar Porque Dios nos ama Y su amor Sabe escuchar El corazón Para que podamos romper Esas cadenas Y ataduras Que generan El pecado Dañan Destruye La dignidad Del ser humano Si de cada uno Abramos Nuestro corazón Porque hemos visto El perdón del Señor En nuestras vidas Que su misericordia Nos levanta Del pecado Y nos hace Hijo de Dios Para entender Ese propósito De vida Ese llamado Que Dios nos hace Para escuchar El corazón Del que supo Dios nos ama Nos abraza Con su amor Y nos invita A tomar esa decisión Para renunciar Al pecado Para vivir en esa libertad De los hijos de Dios Comprender Que el amor de Dios Nos llama Para que así Sepamos escuchar El corazón De nuestros hermanos De ayudar A servir a los demás Ese sentido Que nos da la vida De ver Los grandes regalos Del amor de Dios Que nos salva Que nos invita A ir más allá Para que también A través De la evangelización Podemos ver Grandes regalos Conversiones Bendiciones de Dios Que transforman El Señor Estén con ustedes Y la bendición De Dios Todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Les llena A ustedes Y les acompaña Siempre Amén De vamos a ver Que para su Dios El día sábado El día de descanso De reposo ¿Cuál es la crítica Del Señor Jesús? Que se olvida De la misericordia Por eso esta hermosa frase Para que La podamos escribir En los comentarios Nadie derrumba A quien Dios levante Nadie derrota A quien Dios protege Y nadie maldice A quien Dios bendice Por eso Hagamos la voluntad De Dios Ayudemos a aquellos Que están en el error Pero no con Juzgar Señalar Hacerlo sentir mal Sino a través Del amor De la misericordia Poder enseñarles Estos regalos de fe Que dan vida O autenticidad A los hijos Bendiciones del cielo No se te olvide Seguirme en las redes sociales Párez y Franco Compartiendo los regalos Del cielo